Buenas tardes, buenas a todos los niños, las niñas. Estamos hoy de fiesta porque hoy es el día de la Biblia. A ver los niños que saben mucho, dígame, 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 ¿cuántas letras tiene la Biblia? ¡Ja, ja, ja! La Biblia tiene 3,566,480 letras. ¡Aplauso, aplauso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, también quiero que me digan los niños, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? A ver, a ver, a ver. La Biblia tiene 31,102 versículos. ¡Oh! ¿Y saben una cosa? Cada versículo de la Biblia es una promesa de Dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Aplauso para Dios! Bueno, también yo quiero decirles cuántas palabras tiene la Biblia. Yo soy una niña súper dotada, sé muchas cosas. La Biblia tiene 773,693 palabras. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo me llamo Mera y soy la niña inteligente, súper dotada, que sé mucho de la palabra de Dios. ¡Ja, ja, ja! Porque la palabra de Dios es la que nos lleva al cielo. ¡Ella nos enseña el camino para ir al cielo! ¡Aplausos para Dios! Bueno, también la Biblia nos da consejos para vivir felices, gozosos, alegres. Yo nunca estoy triste. Yo siempre estoy contenta porque Dios está conmigo y yo sé mucho de la palabra de Dios. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora van a decirme los niños cuántos capítulos, cuántos capítulos tienen la Biblia. La Biblia tiene, a ver, a ver, 1189 capítulos, 1189 capítulos. ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy la niña muy inteligente. Me llamo Mera y sé mucho. Bueno, ahora vamos con otro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¡Ja, ja, ja! La Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, niños? ¡Eso, sí! ¡66 libros! ¡Aplausos para mí! Bueno, quiero decirles también que la Biblia nos lleva al cielo. Y la Biblia nos enseña toda la voluntad de Dios. Ah, pero en la Biblia también encontramos quién hizo el cielo, quién hizo la tierra, cómo hizo el cielo, cómo hizo la tierra. Y también encontramos todo lo que va a pasar en el futuro. Todo lo que va a pasar en el futuro está escrito en la Biblia. Por eso, niños, si ustedes quieren saber qué va a pasar en el futuro, tienen que leer la Biblia. ¡Aplausos para mí! Yo también sé cantar. Mera, yo me llamo Mera y yo sé cantar. ¡Lara, la, 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 la! Voy a cantar. Bueno, ¿listos? Bueno, yo me sé una cancioncita que dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre me cuida. Linterna es a mis pies tu palabra. Linterna es a mis pies tu palabra. Y el sol de mi camino. El Dios de amor siempre me cuida. Linterna es a mis pies tu palabra. La B-I-P-L-I-A. Es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-P-L-I-A. ¡Ey! Yo sí me lo sé y ustedes no se lo saben. ¡Un aplauso para Dios! Bueno, también les quiero decir que en la Biblia Dios nos habla del cielo. ¿Qué nos habla Dios en la Biblia? Del cielo. Y en el cielo hay una ciudad con calles de oro. Una ciudad con calles de oro. Con caminos de oro. Y la casa que Dios tiene para usted en el cielo y para mí es de cristal de diamante. Allá hay un edificio que tiene, ¿cuántos, cuántos? Mil, mil, dos mil doscientos. ¡Ah! ¡Ya sé! Dos mil doscientos kilómetros de alto. Dos mil doscientos kilómetros de largo. Y dos mil doscientos kilómetros de ancho. Hecho en puro cristal de diamante. Y no hay escaleras. Allá no hay escaleras. Tampoco hay ascensores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener alas como los ángeles. Y vamos a entrar y salir de nuestro apartamento volando. Volando. Yo sí quiero volar. A mí me gusta como vuelan los pajaritos. Y ustedes... ¡Ah! Yo me sé una canción. Voy a cantar otra canción. Porque hoy es el día de la Biblia. El hermano Martín Lutero, el pastor Martín Lutero, enseñó la palabra de Dios en el año de mil cuatrocientos cincuenta. A toda la gente sacó la Biblia donde estaba escondida y enseñó la palabra de Dios. Y un niño que se llama Juan Cottenberg se inventó la imprenta. Y el primer libro que se hizo en una máquina de imprenta fue la Biblia. La palabra de Dios. Para que todos los niños y las niñas tengan una Biblia. Tengan la palabra de Dios. El papá y la mamá y todos. Bueno, yo me sé una cancioncita de los pajaritos. De los pajaritos. Dice... Los pajaritos que están en el aire vuelan, 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 vuelan. Los pececitos que están en el agua nadan, 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 nadan. ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Ay mamá! ¡Se me olvidó! ¡Ay, apague, apague, porque si no, los niños se dan cuenta que yo no sé!